Hola a todos, soy JaviFete14 y estamos aquí en un nuevo vídeo y tenemos el análisis, perdón, la previa del Gran Premio de Bahrein Bueno, pues ya si acabamos de terminar China, estamos todavía de la resaca del Gran Premio de China Y ya enseguida nos meten el Gran Premio de Bahrein, dos semanas seguidas y bueno Vamos a hacer el análisis, como digo, la previa del Gran Premio de Bahrein Bueno, Gran Premio de Bahrein, que bueno, que se ha visto en inauguración, año 2004, al igual que China, como dije Y bueno, pues vamos a ver, porque el año pasado recordáis que se hizo la carrera nocturna Creo que este año se va a repetir de nuevo, se va a salir de día y se terminará de noche, creo que es así De todas formas no estoy seguro Bueno, vamos allá a hablar del Gran Premio de Bahrein, bien ¿Cómo llegamos a este Gran Premio? ¿Con qué situación? Pues bueno, la verdad es que el duelo de Mercedes está ahí interesante porque ya sabéis que en China surgieron los primeros roces, ¿vale? Por así decirlo, entre los dos pilotos de Mercedes, como son Rosberg y Hamilton Ese batallita que tuvieron en China con aquello de que Rosberg estaba muy cerca de Hamilton Y Hamilton no tiraba y Vettel se acercaba Han surgido ya algunos roces ahí en el equipo de plateado, ¿vale? Algunos roces, así que vamos a ver cómo lo solucionan Pero bueno, está claro que la tensión está ahora mismo bastante alta Y recordamos que el año pasado aquí en Bahrein hubo una batalla chulísima entre Rosberg y Hamilton, ¿no? Así que a ver qué pasa este año Lo que pasa es que el año pasado tenían más ventaja respecto al resto En Bahrein por lo menos aquí Aunque bueno, espérate, que aún no hemos visto los libres Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Yo siempre grabo esto un día antes, o sea que vamos a ver Bueno, en cualquier caso es un circuito muy de... Del perfil de China un poco, pero más bestia En el sentido de que hay más rectas Y bueno, hay mucha frenada fuerte Hay que tener buena tracción en este circuito Mucha velocidad punta, potencia de motor Más que en China Y bueno, pues como digo Frenada fuerte, mucha curva lenta Así que los Mercedes aquí tienen que ir divinos O sea, porque cumple todas las características de Mercedes en este circuito Veremos a ver lo que pasa Bueno, Ferrari pues confirmó en China Que bueno, que sigue siendo la segunda, ¿no? Está ahí, está la segunda En la segunda fuerza Pero aún están lejos de Mercedes, ¿no? China se demostró que Mercedes cuando le da la gana Pues tira y se escapa Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí Porque Raikkonen vendrá con ganas de superar a Vettel, ¿no? Es obvio que ha hecho un pilotaje muy bueno Vettel ha hecho un gran inicio de mundial Y Raikkonen pues viene con ganas de arrebatarle, ¿no? Porque yo creo que Raikkonen es consciente De que tanto en Malasia como en Australia De no ser por determinadas circunstancias Podría haberle disputado la posición Y de hecho en China A pesar de salir más atrás En cuanto se colocó detrás de Vettel Veíamos como las distancias estaban muy constantes Y Raikkonen al final acabó muy cerquita de Vettel Es decir Es evidente que Raikkonen ve una diferencia, ¿no? O sea, este año puede disputarle A su compañero de equipo Pues la posición, ¿no? El año pasado No pudo O sea, yo creo que Raikkonen Tiene que salir de ese pozo ya Olvidarse de lo que pasó con Fernando Porque es obvio Sin llegar más lejos En China el otro día Por ejemplo En 2014 Fernando casi le dobla Con el mismo coche Eso es Moralmente es un golpe, ¿no? Y él ha visto Que está cerca de Vettel Que estuvo 1,5 segundos de Vettel Que va en el mismo ritmo más o menos Es decir Yo creo que Raikkonen se está viniendo un poco arriba Y ahora ya tiene que dar batalla Williams Pues bueno Williams la verdad es que parece Que se acerca un poco a Ferrari Respecto de Malasia, digo Porque en Malasia estuvieron desaparecidos Pero bueno En China No se acercaron a Ferrari O sea, no están parejos con Ferrari Pero ojo Están ahí Mejorando A ver qué pasa 5 y 6 en China fueron Así que a ver si aquí Pueden mejorar esas Esas posiciones, ¿no? Bien Por seguimos hablando de Hablar de otros equipos Bueno Seguirán mejorando Force India Toro Rosso Bueno, a ver qué hace Manor Que está mejorado mucho Respecto a De Malasia a China Mejoró muchísimo A ver qué hacen ahora Y bueno De McLaren también hay que hablar, ¿no? Es evidente que McLaren está haciendo un progreso muy bueno ¿Vale? Las cosas hay que hacerlas con tranquilidad Y las están haciendo Pues hasta el momento bien No se le puede reprochar nada Hasta el momento, como digo En el momento que dejen de mejorar Pues habrá que criticar Por el momento van mejorando Como se espera Incluso mejor de lo que ellos esperaban Porque Ya han dicho en dos ocasiones Que no esperaban estar donde estaban Es decir Han mejorado, ¿no? Dicen, ¿vale? Que van a intentar Ponerle más potencia al motor En este gran premio de Bahrain Poco a poco Porque claro Sabéis como ya dije hace tiempo Que no pueden poner El motor O sea El motor de McLaren ahora mismo El Honda está Pues capado, ¿no? Porque no va al máximo Si fuera al máximo La fiabilidad se iría a la mierda Entonces Van metiendo poco a poco Pues potencia Y dicen que en este circuito de Bahrain Van a intentar meterle ahí un poquito A ver si pueden Porque es que es evidente Que en Bahrain Vas a necesitarlo, ¿no? Si no tienes esa potencia Esa velocidad en recta Vas a sufrir Entonces van a intentar Meterle potencia Y bueno McLaren sigue metiendo ahí Mejoras a presión Porque como digo Para ellos La pretemporada Está siendo esto, ¿no? Van metiendo Todas las piezas Que no han probado En pretemporada Las están teniendo que probar Ahora Y a presión Entonces, claro Están teniendo mucho trabajo Pero lo están haciendo bien Que es lo que realmente Me interesa, ¿no? Lo están haciendo bien Como digo Ahora van a intentar Meterle esa potencia Un poquito más de potencia Para no sufrir tanto En Bahrain Yo sinceramente creo Que la diferencia De China-Bahrain ¿Vale? No va a ser No va a ser muy grande Me refiero No espero diferencia Entre el rendimiento Que dio en China Y el rendimiento Que va a dar en Bahrain Es decir Que si ahora la gente dice No ha mejorado de China-Bahrain Ya les podemos criticar No Señores Han pasado 4 días 5 días Desde que ha terminado China No han tenido tiempo físico Para mejorar el coche De hecho Si hay alguna mejora Pues supongo que será La potencia que le pongan Ahora bien Yo que sé Nunca se sabe Pero bueno Yo creo que Es obvio Es obvio Que no hay que ser muy listo Para darse cuenta De que China ha sido hace 5 días ¿No? O sea No ha habido tiempo físico Para mejorar demasiado Así que yo espero Un coche más o menos Similar al que vimos En China Otro circuito Que también será muy difícil Para McLaren Porque si ya lo fue China Por aquello de las rectas largas Y tal Aquí es Mucha recta Lo que sí que es cierto Es que vimos un coche Con destellos de grandeza En China Es decir En McLaren Es obvio Yo me fijé En la forma en la que tracciona ¿Vale? Mencionaron también por ahí La forma en la que frena Y entra en la curva En eso no me fijé La verdad Pero dijeron que también Es muy buena Yo me fijé más bien En la tracción Y el coche tracciona muy bien O sea La base es buena El coche es potente en sí Solo hay que esperar A que los señores de McLaren Y de Honda Pues coloquen bien las cosas ¿Vale? Pero bueno Como digo A ver qué pasa ahora Aquí en Valen Supone que yo diría Que es otra carrera De sufrimiento para McLaren Porque También es muy de rectas Y van a sufrir O no Depende A ver si mejoran el motor un poco Y pueden sufrir menos Pero bueno Yo creo que es mejor Quitarse ya Estas dos carreras de encima Tanto Valen como China Que son de recta Velocidad punta y tal Mejor quitarse lo del medio Y ya a partir de ahora Pues no No hay tanta velocidad punta ¿No? Y bueno Pues ya dicen que después En España Pues ya es un punto de inflexión El gran premio de España A partir de ahí Se espera una mejora importante ¿Vale? Ya no del calibre Que estamos viendo ahora Sino una mejora de verdad Buena A ver qué pasa Pues nada No mucho más que decir ¿Vale? La carrera Como digo Será este domingo Y a ver qué pasa Yo voy a hacer la porra Que suelo hacer Como sabéis todos En la pole De nuevo voy a poner a Hamilton Lo siento Pero es que estoy Bastante convencido De que Hamilton Este año se le ve Muy muy superior Muy tranquilo Y yo creo que va a ganar La carrera también Por eso voy a poner En la pole voy a poner a Hamilton Y después en la carrera Pues Primero Hamilton Segundo Rosberg Y tercero Es que si pongo Ahora tercero a Vettel Por el simple hecho De joderme Van a ponerme ahora En realidad No sé Quizás Williams Pueda ir bien aquí Por aquello del motor Digo Pero no sé En China Voy a poner a A Raikkonen Venga Raikkonen tercero Me la juego de nuevo Porque es que si pongo Vettel Va a quedar Raikkonen Seguros Por el simple hecho De joderme Pues nada No mucho más que decir De este vídeo Hasta aquí la previa Del Gran Premio de Bahrein De esta carrera desértica Sabéis que es en el desierto Bastante calor allí Y a ver como se desarrolla Pues lo que viene a ser El Gran Premio El fin de semana Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en el próximo Hasta luego